Bienvenidos a resúmenes de sabiduría. Hábitos atómicos es un libro de autoayuda escrito por James Clear, que se enfoca en la creación y mantenimiento de hábitos saludables y productivos en la vida diaria. El autor argumenta que los pequeños cambios, o hábitos atómicos, pueden tener un gran impacto a largo plazo en nuestra vida. Clear proporciona herramientas y estrategias para ayudar a los lectores a establecer hábitos efectivos y duraderos. El libro utiliza ejemplos y anécdotas para ilustrar los puntos clave y proporciona consejos prácticos para ayudar a los lectores a superar los obstáculos comunes en la creación de hábitos saludables. Si quieres obtener este libro en formato PDF pídelo en los comentarios y no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Las enseñanzas más importantes del libro son, 1 La importancia de la identidad personal. El libro argumenta que la identidad personal es fundamental para la formación de hábitos efectivos. Según Clear, los hábitos son más fáciles de mantener cuando se alinean con nuestra identidad. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestros hábitos, debemos cambiar nuestra identidad. Debemos pensar en nosotros mismos como la persona que queremos ser y actuar en consecuencia. Este enfoque puede ser más efectivo que simplemente tratar de cambiar un comportamiento sin un cambio en la identidad. 2 La regla de los dos minutos, según esta regla, cualquier hábito puede comenzar en sólo dos minutos. La idea es que si podemos hacer algo durante dos minutos, es más probable que lo hagamos con regularidad. Esto se debe a que el hábito se vuelve más fácil de realizar con el tiempo y aumenta la probabilidad de que lo sigamos haciendo. Clear enfatiza que la clave para la regla de los dos minutos es comenzar con una versión tan pequeña del hábito que sea casi imposible fallar. 3 Los hábitos no son un destino, sino un proceso. A menudo, pensamos en los hábitos como algo que debemos lograr y luego mantener de por vida. Sin embargo, Clear sostiene que los hábitos son un proceso continuo de mejora. Debemos estar dispuestos a fallar y seguir adelante, aprendiendo de cada experiencia y ajustando nuestros hábitos en consecuencia. Clear enfatiza que los hábitos no son una meta final, sino una forma de mejorar constantemente y alcanzar nuestros objetivos. 4 La importancia de la paciencia y la perseverancia. A menudo, los resultados no son inmediatos y puede tomar tiempo ver los beneficios de un hábito. Sin embargo, si seguimos siendo persistentes y comprometidos con nuestros hábitos a largo plazo, podemos lograr cambios significativos en nuestra vida. Clear argumenta que debemos centrarnos en el proceso, no en los resultados a corto plazo, y estar dispuestos a perseverar incluso cuando las cosas son difíciles. Con estas herramientas, los lectores pueden crear hábitos efectivos y duraderos que les ayuden a alcanzar sus objetivos a largo plazo. Si tú has puesto en práctica estas herramientas dinos en los comentarios qué resultados obtuviste. En conclusión, el libro Hábitos Atómicos de James Clear es una guía práctica y efectiva para ayudarnos a crear y mantener hábitos saludables y productivos. Clear proporciona una perspectiva fresca sobre cómo los hábitos pueden afectar nuestro bienestar y nos brinda herramientas para cambiar nuestros comportamientos a largo plazo. Al seguir las enseñanzas del libro podemos transformar nuestras vidas y alcanzar nuestras metas. Espero que esta información te haya sido útil y te anime a leer Hábitos Atómicos y comenzar a implementar estos cambios positivos en tu vida. Recuerda que el cambio no sucede de la noche a la mañana, pero con paciencia, dedicación y compromiso, puedes crear hábitos duraderos que transformen tu vida. Gracias por ver este episodio y nos vemos en el próximo.